El Papa, Benedicto XVI, ha recordado a los jóvenes y los recién casados al término de la audiencia general de ayer, después de la litúrgica que celebra la Iglesia a la Virgen de los Dolores. La Beata Virgen María de los Dolores permaneció con fe junto a la cruz de su hijo, afirmó el Papa. Por ello, se dirigió a los enfermos, deseándoles que puedan encontrar en María consuelo y apoyo para aprender del Señor crucificado el valor salvicio del sufrimiento. También se dirigió a los jóvenes, exhortándoles a no tener miedo, de permanecer también vosotros como María junto a la cruz. El Señor os infundirá el valor para superar todo obstáculo en vuestra existencia cotidiana. Por último, se dirigió a los recién casados, a quienes se animó a dirigirse con confianza en los momentos de dificultad de la Virgen de los Dolores, que os ayudará a afrontarlos con su intercesión maternal. Bueno amigos, les espero mañana aquí en Dios Existe V.